Noticias relacionadas la foto más emotiva de Valeria Kerr en Navidad junto a su hermana Diana, siempre conmigo. Clotilde, la luchadora que el rey puso como ejemplo frente al egoísmo de los políticos herreros, maestras, marineros. Los 41 ciudadanos que representan la grandeza de España según el rey agentes de la policía local de Sevilla han detenido a un hombre de mediana edad, que maniató a su novia al sofá. Ella quería salir tras la cena de Nochebuena, pero él se negó. Los hechos ocurrieron de madrugada, sobre las 3 de la mañana, cuando un varón que presentaba diversas lesiones se presentó en la jefatura de la policía local. Denunció que había sido agredido por su pareja. El hombre explicó a los agentes que después de la cena de Nochebuena, su mujer quiso salir de casa y él no. Todo derivó en una discusión y una posterior agresión mutua. Tras esto, redujo a su pareja y la maniató a un sofá para que no saliese del domicilio. La patrulla se trasladó hasta la casa familiar, donde localizó a la mujer sentada en un sofá. Además, presentaba lesiones en el rostro debido a la discusión violenta que había mantenido con su marido. El hombre la ató con unos cables, lo que ella intentó evitar agrediéndolo. También, explicó que en el domicilio donde ocurrieron los hechos, todas las habitaciones están alquiladas, por lo que ella gritó y pidió ayuda. Por tanto, acudió otro inquilino que la soltó de la atadura. La pareja tiene en común dos hijos y, según varios testigos, las agresiones se han repetido en numerosas ocasiones debido a que permanece obligada por su pareja a estar a su entera voluntad. El inquilino explicó que, al escuchar la discusión, comenzó a grabar lo que sucedía con su teléfono móvil, por lo que los agentes le han informado que debe mantener dicha grabación a disposición judicial. Los agentes trasladaron al hombre a un centro médico para que le atendieran las diversas heridas que presentaba. Posteriormente, lo llevó a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial. La mujer también fue trasladada a un centro hospitalario para que fuera atendida.